Como una persona conocedora de las leyes, se atreve a dar esas opiniones, esos detalles de lo que sucede en el país, sin contar con la asesoría de su abogado. ¿Qué clase de abogado es este señor, Tony Arrayo? ¿Siente que se inculpó en todo eso o no? Claro que sí, porque dice que incluso en la casa de él vive una persona que le presenta a todas estas otras personas, de apellido Toledo. Carlos Toledo. Carlos Toledo. Que le paga, revela detalles que le paga deuda de alquiler con un caballo de paso peruano. Sí. Caballo de paso peruano, muy caro. Que le paga con relojes. ¿De los en un mil dólares? El reloj es caro. Que le paga con armas. Al principio dice muchas armas. Y menciona incluso dos pistolas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué caras? ¿Habla de fiestas en las cuales estuvo reunido con narcos? Le pregunta el agente de la DEA. ¿Con narcos? Bueno, ¿sabía de qué estaba hablando este señor? ¿Qué clase de abogado hay que tenemos en monura? Bueno, un asunto que me llama mucho la atención. Juan Orlando Hernández, tratando de minimizar la información que aquí se presenta. Dice que es la venganza de los extraditados. ¿Él extraditó a su hermano? ¿Y su hermano se está vengando de él? Claro que no. El hermano lo está inculpando. El hermano está hablando. Está diciendo que todos los detalles que aquí se presentan son ciertos. No son los que se están vengando por la extradición. Es su propio hermano el que presenta información. Exacto. ¿Usted está dispuesto a cooperar? Claro que sí. Pero, ¿por qué quiere cooperar a este hombre cuando no soy culpable de algo? Una persona que sabe que no es culpable de ningún crimen, como en el que se le presenta aquí. Narcóticos, introducción incluso de armas. Armas. Debería de inculparse y debería de decir, estoy dispuesto a cooperar para negociar mi condena. No son los extraditados. Su propio hermano, que me llamó la atención, el cual está inculpando a estos señores. Bueno, muchísimas gracias a otro de los amigos que está aquí. Vamos a movernos para allá otro poquito. Porque vemos en el monitoreo que estamos haciendo, vemos en pantalla únicamente el caso de última hora. Pero queremos mantenerte con la imagen unos hondureños que están acá. Pero sí estamos transmitiendo perfectamente nosotros. Esperamos recuperar la imagen allá en Honduras, compañeros. Esperamos recuperar la imagen, puesto que estamos transmitiendo en este momento con total potencia aquí. Y ahí estamos de nuevo, damos de nuevo. Caminda, rapidito, una pregunta usted estaba ahí. Y perdónenme que nos cinturíse tanto. Es la manera como yo voy a representar lo que usted está diciendo en la corte. Que yo no estoy mintiendo. Usted todo lo que ha dicho César, lo felicito. Ha hecho un buen trabajo. Todo lo que César está diciendo, todo lo estamos, como dice... Presenciando, presenciando. Estamos presentando, César está, como... ¿Qué está haciendo las cosas? Juan Orlando. Le voy a decir mi pregunta, yo le hago una pregunta al fiscal general. Es una pregunta que se me va a mí así. ¿Qué pasa con el diputado Valenzuela? Que está tan mentado aquí, ¿por qué no lo arrestan? ¿Por qué no arrestan esos diputados que están siendo mentados? ¿Qué pasa con la justicia hondureña? ¿De qué habla Juan Orlando? Dicen que, según me mandaron un mensaje, que no sé si es verdad, que están perfilando a los que están viniendo a la corte. Perdón, yo vengo a esa corte y todos ustedes, ¿verdad? Venimos a la corte a presenciar algo que está pasando de mi país, ¿verdad? Aquí nadie está mintiendo. Lo que se está diciendo allá es lo que nosotros y usted está hablando. Así es de que... Y están los libros, están los libros para escribir. ...de lo que está pasando allá. Y Tony Hernández es un preso, como dicen, confesos. Ya se confesó. Un saludo a todo mi pueblo y a Catacama en este ciudad. Así es, fuera a home. Fuera a home. Fuera a home. You speak very well, thank you. That's beautiful. Necesitan escuchar eso ahí. ¿Qué perfiles? ¿Qué perfiles? ¿Qué perfiles? Sí, dicen que sí. Me mandaron ayer. Se están contratando de mantener esta transmisión de otra manera de lo que está sucediendo en el lugar. Así que, compañeros, nuestra información... Yo voy para... Yo voy para un día el día 16. Yo voy para un día 16. Como se le va a venir. ¿Cómo es posible que esta persona se separó? Afirmó que en Honduras no tenía un solo proceso de investigación por los temas de narcotráfico. Tony es capturado en noviembre, y a este momento el Tony menciona que sabe de las actividades ilícitas que mencionaba Alexander Ardo. Después, meses después se entrega. O sea que todas las posibilidades de Juan Orlando Hernández... Tony es capturado desde el 28 de noviembre y Ardón se entrega el 27 de marzo del diciembre, desde el presente año. Correcto, pero hagamos este... Gracias, prima. Gracias. Si Juan Orlando, perdón, si Tony Hernández es capturado en noviembre, durante su declaración menciona estar al tanto de las actividades ilícitas de Alexander Ardón y Alexander Ardón se encontraba todavía en ese momento en Honduras, en ese margen de tiempo entre noviembre y marzo que él se entregó, si ya Tony manejaba esa información a noviembre, porque la justicia hondureña no levantó un proceso de investigación o ningún cargo por el contráfico contra esta persona que había ocupado puestos de elección popular en Honduras, que su hermano estaba en una institución gubernamental como es el Fondo Vial durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, que era un miembro activo del Partido Nacional, y aquí es donde obviamente nos damos cuenta que hay una complicidad clara. Hay una complicidad descubierta con el simple hecho de que Tony en su boca arriba, yo sé que Ardón se dedica a actividades de narcotráfico, yo sé que su hermano Hugo se dedica a actividades de narcotráfico, y estas personas desde el día de hoy no tienen ningún cargo, ni por asesinos, ni por narcotraficantes. Contémosle a la gente cómo se da el caso este, donde Juan Orlando Hernández manda a preguntar a Ardón que si estaba en Honduras, ya que al parecer Juan Orlando recibió información de que este señor Almir Caratón se había entregado a la DEA. Pues resulta que quien le hace la llamada a Mircar Ardón es Mauricio Pineda Hernández, primo de Juan Orlando Hernández, que tenía un alto cargo en la policía, le llama, y el señor Ardón estaba en el paraíso Copagio, que al parecer estaba en su casa o en la alcaldía, y como es muy probable que era la evidencia, vamos a decir, la información que tenía Juan Orlando Hernández de que este señor se iba a entregar, habló de Ardón, quería estar 100% seguro si en realidad este señor no se había entregado. Fue tanto así, de que Mauricio Pineda Hernández le pide al señor Ardón que le comunique a la persona que está con él, no recuerdo.